Sí, muy agradecido con la unidad de restitución de tierras y por la atención y por todo y pues contentos porque vemos que se hizo justicia después de tanto tiempo. Contentos en el sentido de que se hizo justicia y pues ya mi mamá va a tener sus cosas, su casa, su lote, lo que gestione para ella y pues agradecidos porque después de tantos años pues por fin salió el resultado y pues espero todo continúe bien y agradecido con ustedes por la atención y por todo. Muy amables. No, pues el periodo estaba ubicado enseguida como kilómetro 4 o 5 ahí de adelante de Paratebueno con Dinamarca. De ahí fue donde mi mamá fue desplazada y pues ahí vino ese proceso y aquí pues vemos los resultados del proceso y pues agradecidos con todos. Sí, claro, agradecidos y felices porque mi mamá volvió a tener sus cosas y volvió a tener, o sea ya se siente de que le repararon todo lo que pasó y pues contentos. Colombia potencia de la vida.